Esto es... ¡Hasta que fuera! ¡Ira! Será posible No será posible No será posible Hasta que aguante Lo cojo con la norma Entonces no... Con uno, con uno, con uno Yo siempre Para ti que en vídeo ¿Eso es un vídeo ahora? Sí ¿Cámara verita? Sí, son... Carlos ¿Qué Carlos que haces, tío? Está pero ¡Cali! ¡Me queda esto!